So, uh, trust me, I'm the good guy here, and Mr. Mechanical Arms is not. You got glowing red eyes, man, how am I... Wey, todo ese segmento del multiverso, digo, ahorita van a pasar a salir gente de la alcantarilla a enojarse porque no es Spider-Man, Spider-Man, pero a mí me pareció una referencia, pues, bien aplicada. O sea, en primera, a ver, uno tiene que entender que conseguir los derechos de Spider-Man para este tipo de cosas es complicado, especialmente ahorita por lo enredado que está los derechos televisivos con que Sony o Marvel tienen los derechos. Luego, el hecho de que contrataran a Josh Keaton también es algo importante, digo, es la voz de espectacular Spider-Man, y digo, en español latino pusieron a Javier Holguín, lo cual está muy bueno, o sea, es una buena referencia. Pero, pues, les digo, o sea, a mí me gustó. En general, creo que todo, mucha gente se va a enfocar solo en esto, pero todo el segmento multiversal del episodio está muy bueno, güey. O sea, está buenísimo, ¿sabes? Hasta tenemos referencia a Batman, entonces, yo creo que está bueno. La lástima que ayer se filtró y, bueno, ya la bandita hizo lo suyo y, pues, lo empezaron a sacar por todos lados. Lástima porque creo que a pesar de que ya todos sabíamos que Spider-Man no iba a salir, güey. O sea, yo creo que no hay nadie en el planeta que realmente esperara al 100% que saliera Spider-Man porque, te digo, es muy complicado porque usted tiene derechos, pero vaya, o sea, tener la referencia y el guiño siempre es bonito también que te pegue de sorpresa, güey. Y, pues, lamentablemente, les digo, no fue el caso porque, pues, ahí la gente de internet tiene que empezar a ser los primeros en generar likes, güey. Pero, bueno, les digo, me gustó mucho todo el segmento multiversal, güey. O sea, ¿qué te pareció la de Batman? Fue muy simple, digo, ni siquiera, a diferencia de este que le hicieron un diseño y hasta el Doctor Octopus, allá no, o sea, ya nada más ves la capa, güey. Entonces, está chistoso, ¿no? Porque, güey, es muy obvio, ¿no? Que te vistes de murciélago, pues, obviamente eres, eres un Batman, ¿no? Casi, casi, pero está, está bueno. Y, además, viaja a otros, digo, también está The Walking Dead. Parece uno que muy, muy similar al de Mad Max. O sea, creo que ahí sí jugaron bastante bien con, con la idea. Y, pues, sí, o sea, obviamente es un guiño como para que digas, ah, no manches, el multiverso. Pero creo que a mí lo que me gustó es que no solamente fue chascarrillo. O sea, sí, aquí no pudieron conseguir los derechos seguramente. Porque en Invincible, o sea, sí, tienen un crossover, Peter con, con Mark. Tienen un crossover conocido en Team Up. Pero, de hecho, en las historietas, el, hay una aparición de Spider-Man igual así muy ambigua, igualita a esta. Así como de, ah, es y no es Spider-Man. O sea, de hecho, está bien adaptado de ese cómic, no del crossover. El crossover Team Up que tienen estos vatos es totalmente diferente. Y, de hecho, no, no se descarta que quizá en algún momento lo puedan llegar a adaptar. Pero esta, esta güeya no era adaptación de eso. O sea, no era adaptación del Team Up que, que seguramente ya vieron todos en internet. Entonces, por eso a mí me pareció muy bonito, güey. Además, les digo, está, creo que la, mi parte favorita fue que, que tuviera la voz de Josh Keaton. Y en español, pues bueno, la de Javier Holguín. O sea, buscaron una voz de, de un viejo Spider-Man. Eso está muy chingón. Entonces, a mí, a mí me gustó mucho, güey. O sea, creo que fue una muy buena forma de manejar el multiverso en este episodio, güey. Y les digo, o sea, obviamente no iba a salir Spider-Man. O sea, tenía que salir una variante rara como esta. Pero, eso no quita, güey, que está, está bien vergas, güey, ¿sabes? O sea, yo, creo que sí no entiendo yo realmente por qué hay mucha bandita que, que se enojó porque no es Spider-Man. Porque, pues, vato, o sea, creo que eso no le quita el mérito, güey, al, a la referencia o al cameo, güey. ¿Sabes? O sea, para mí sigue teniendo mucho valor el hecho de que estén tomando en cuenta Spider-Man para este tipo de cosas. Y otra vez, es que hay que salirnos de, de nuestra burbujita de, ah, que yo quiero que pase esto. Pero, eh, no son, no son la misma editorial. O sea, son cosas totalmente complicadas. Así que haber tenido aquí Spider-Man realmente habría sido muy difícil. Muy difícil. Entonces, pues eso. Cuenta como un Spider-Man del multiverso. Eso ya va a depender de Marvel. O sea, pueden en algún momento hacer ahí alguna maraña para que este vato salga de fondo en algún lado. No creo que lo volvamos a ver así con diálogo, lo veo complicado. Pero, pues en teoría es una variante de, de Spider-Man, güey. O sea, no sé, yo supongo que ya va a depender del fandom o de, o de los escritores. También porque esta ahora es una versión arácnida que es cosa de, de Amazon específicamente. Entonces ahí también habría que ver qué onda con los derechos. Háganle un cómic. Está interesante ese vato del cameo. Deberían hacerlo un cómic. Veo 50 años de historia ahí, güey. Cada 60 es más, güey, ¿sabes? Quiero ver que digan que el traje de agente Spider parece hecho por, por inteligencia artificial. No, no se ve. No se ve que esté diseñado por allá. O sea, de hecho, yo noto mucho que trataron de, de mantenerlos. O sea, obviamente, por ejemplo, las telarañas en el traje son de Spider-Man. La A en el pecho, obvio, reemplaza a la araña clásica. Pero, pues es un símbolo, obviamente, para distinguirlo del otro. Los ojos son los que sí trataron de, de que no se parezca a nada, güey. Porque, la verdad, creo que ahí sí ya podría haber un problema con derechos de autor. De hecho, la máscara se parece mucho a la de Deathshot. No sé si sea el único que lo, lo vea así raro. Y aparte, el vato tiene como un chaleco. El cinturón también me llama la atención como si fuera ahí donde guarda sus lances de las arañas, güey. O sea, está, está, está curioso el diseño, güey. También, la única parte roja, por ejemplo, güey, son los ojos. Entonces, ¿por qué? Porque si se la ponen en alguna parte del traje, pues quizá, pues podría haber ahí algún problema. Digo, imagínense que hubiera sido rojo con negro, habría estado interesante, güey. Pero, pues les digo, tratan de evadir, obviamente, en su mayoría, conflictos con derechos de autor que, pues, a nadie le, a nadie le conviene, güey. Dice, está ingenioso, dicen. Que tenga un cambio de referencia en Beyond. No sé, o sea, ya dependerá. Pueden hacerlo, de que se puede hacer, se puede hacer. Pero, aparte, no es la primera vez que pasaría algo así, o sea. Digo, no sé si lo quieran ver y les digo como una versión oficial de, de Spider-Man Multiversal, pero, pero está, está curioso, güey. Está chistoso. Además, lo que más me gusta es como el vato dice que tiene experiencia con el multiverso, güey. O sea, ese vato ya tiene su multiverso. Si es o no un Spider-Man, ya, ya tiene su multiverso, güey, ¿sabes? Entonces, pues, está, está bueno. Creo que, también, un detalle que me gustó mucho es que, aparte de, de todo lo que tú quieras, lo, lo que me llamó mucho la atención es que el vato tiene los efectos de sonido, de telaraña. No recuerdo si se parecen mucho a los de Raimi o si a los de Spectacular. Pero suenan mucho a unos, a unos lances de la araña de ese, de ese tiempo, güey. O sea, ahí se ve, se ve cagado. Ah, el arma de Fortnite, esa también es buena. O sea, prácticamente te justifican por qué el vato salió en Fortnite. O sea, está, está vergas, güey. Ah, y otro detalle, Josh Kitton también fue Black Spider en Young Justice. Eso también es conocidísimo dato. Pero sí, es verdad. Estaba viendo unas imágenes y se ven muy similares. Es, el, el, el franco, dices, es verdad. Lástima, les digo que se filtró esto ayer. Eh, ha estado chido, pues, desde que lo reaccionamos, pues, ya verlo de primera, ¿no? O sea, es decir, ah, no mames, es una referencia a Spider-Man. Un bonito detalle, güey. Pero, pues, ya ven, que hay que, hay que sacar likes, güey, que es lo importante en, en internet hoy en día. Pero bueno. Eh. Pues, qué bonito, güey. Qué bonito que reconozcan a Spider-Man en este tipo de, de productos. Y digo, ya independientemente de eso, me parece que fue un capitulazo, güey. O sea, yo normalmente tengo problemas con las segundas temporadas de muchas series. Porque siento que dejan de prestarle atención a la calidad. No sé por qué me, sin, obviamente, sin que se vuelvan porquería. Simplemente, a veces, no siento que estén a la altura. Me ha pasado con Daredevil. Les he dicho con The Stranger Things. Con un montón de series que, digo, la primera, qué buena está. Y la segunda, ah, ya no tanto. Y la tercera es como de, ah, no mames, otra vez, güey, remontaron. Pero con esta no me pasó. O sea, cada capítulo yo estaba al filo de la sienta tratando de ver qué iba a pasar. Y este final me pareció impresionante, güey. Los paralelismos con la primera temporada estuvieron buenos. Y creo yo que todo el conflicto por el que pasa Mark, me gustó que no lo resolvieran en este episodio, güey. O sea, qué, qué chingón que le dan la importancia que merece algo tan importante. Como, pues, como lo que le pasó, ¿no? Digo, para, para, para términos, pues. Dicen, sí, valió, valió madre todo eso, es verdad. Pero bueno, entonces, ¿qué opinan, muchachos? ¿Les gustó la aparición del, del Spider-Man de AliExpress? ¿Y el Doctor Octopus de, el, el Doctor Octopus de, de OnlyFans? ¿Les, les, les gustó, güey? Ah, es verdad, también Loki rompió la tradición. Bueno, más o menos, porque no sé, no sé si sentiste lo mismo. Pero a mí, por lo menos, me, la primera temporada me gustó mucho entera, enterita. Y la segunda, hasta los últimos capítulos, hoy que empecé a decir, ¿qué, qué cine es esto, güey? Pero yo creo que igual eso es importante, o sea, sí, sí, yo te doy un punto ahí. Dicen, me gustó mucho, jefazo. Dice, a mí me gustó. El, el nombre Agente Araña me gusta también. Está, está chistoso, ¿no? Agent Spider, está, está, está chido. ¿Entera? Enterita, enterita, güey. Sí, fue un, fue un muy bonito homenaje, güey. Me gustó mucho. Y les digo, y lo chido es que tienes dos por uno. O sea, en inglés, Josh Keaton, y en español, pues ya está Javier Holguín. Entonces, está chistoso. ¿Cómo le llaman a este profesor, profesor pulpo, no? O, prof, prof, algo así le dice, prof, está cagado. Lo, lo, también, güey, he cagado que el Doctor Octopus le salen los tentáculos de la cabeza, güey. O sea, encontraron todas las maneras en las que entiendes quiénes son, pero, pero el desgraciado dices, ah, huevo, ¿qué es él, güey? ¿Te hubiera gustado que también fuera la voz de Alberto Bernal? Creo que cualquiera de los Spider-Man que han dado voz en algún momento, eran un buen detalle, güey. O sea, yo personalmente me hubiera gustado, por ejemplo, digo, ya poniéndonos exquisitos, ¿no? Que fuera, eh, Víctor Ugarte, porque es el que tengo más relacionado de reemplazar quizá a una voz que en su momento fue Toby Maguire, pero, bueno, que diga el, el Luis Daniel. Con Amazon su pelo de Spider-Man desde hace un mes, pero lo de Batman sí me tomo por sorpresa, pero me gustó. Ah, pues, aguas, aguas ahí. Pero, ¿por qué no lo, por qué no lo espoileaste, Julián? ¿Por qué no lo filtraste para generar likes? ¿Qué te pasa, Julián? Ponte las pilas, güey. Así no vas a ser alguien en internet, hermano. Dice, me da gracia que este agente de Spider-Man sí tiene voz de un Spider-Man y no de espectacular Spider-Man. Eh, no te entendí ahí. Vanda, yo creo que lo más triste de todo es que no regresó Juan Guarnizo, güey, o sea. O sea, hermano, tenía que decirle, sé que es duro, pero es la verdad, Invincible. Es la verdad, Mark. O sea, eso es perfecto, güey, la referencia hermosa, güey. A la siguiente te me pones las pilas, hermano. No vaya a ser que te vayan a ganar otras páginas, hermano. Neta, ponte las pilas, güey. Julián, te vas funado, dice. Invincible, mi cama es mejor que la tuya. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí, fue hermoso, muchachos, fue hermoso. Lo más triste es que no regresó el Pipe. Que el Pipe fuera el doc, el prof, el profok. Y le diga, ya no hay donde correr, Mark. O sea, claramente, o sea, era lo que estábamos esperando. Dice, hablará de la temporada en el Showcast. Seguramente haremos algún comentario. Es que no sé si ya lo vieron los otros muchachos. O sea, no sé si alguna la esté siguiendo. Me sentí feliz de ver la referencia. Pues bueno. Parece que todos estamos contentos, güey. Ya si vemos algún vato que se desconecta en Twitter. Porque estaba esperando al verdadero Spider-Man. Es como de prop, o sea, tampoco. Recuerde, manda, sentido común. Sentido común. Nos vamos con que Mark atacó al Armstrong. Con un francotirador de Fortnite. Y con eso terminamos el tema. ¿Quieren que chequeemos también el video de Star Wars, no? Que van a sacar otra serie. Yo no sabía que iban a sacar otra. Entonces vamos a...